Con más información y es que será a principios del mes de diciembre cuando el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, acuda al Congreso a entregar su informe de gobierno después de que el año pasado lo realizara de manera virtual. Primero el gobernador va a entregar a los legisladores el documento por escrito, después dará un mensaje a los ciudadanos, todavía no hay fecha exacta, en los próximos días van a estarlo informando.